La Mar de Música La Mar de Música se está cada vez más cerca y con ella la programación preparada para esta edición. Estoy encantado de estar acompañado con diferentes representantes del FIC, con Nacho Ross, subpresidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, para presentar esta Mar de Cine que se desarrollará durante dos semanas en el patio del antiguo CIM, gracias a la Universidad Politécnica de Cartagena, que como sabéis ahora tiene ahí la sede de empresariales. Como en años anteriores, todas las sesiones serán gratuitas y las proyecciones comenzarán a las 10 de la noche, arrancando ya la próxima semana, siendo las cuatro primeras del 4 al 7 de julio y las otras tres restantes serán del 11 al 13. Este año la Mar de Música trae hasta nuestra ciudad lo mejor del cine dominicano. De los últimos cinco años, con películas como Telcopelia, Liborio o La Fiera y La Fiesta, con la actriz Gerardly Chaplin. La espectacular cartelera ha sido programada gracias al FIC y entre los films que se proyectarán destaca la última de las películas, Papi, que cerrará el ciclo del 13 de julio, un largometraje de Noelia Quintero que cuenta con la banda sonora de Rita Indiana. Toda una agitadora cultural en República Dominicana por su activismo social y además también siendo bandera de la comunidad LGTBIQ+. Escritora y música, Rita Indiana también tendrá un encuentro con sus lectores el jueves 21 de julio a las 11 y media en el Batel, dentro del programa de la Mar de Letras. Y ofrecerá también ese concierto el viernes 22 de julio en el Castillo Árabe. Es sin duda una de las narradoras dominicanas actuales más originales y deslumbrantes de cuya escritura se ha destacado su fuerza inusitada y provocadora. Como saben, el festival está centrado en esta edición en República Dominicana y tiene programado recordar 40 conciertos del 15 al 23 de julio. Y también habrá actividades infantiles gratuitas como la Mar Chica y exposiciones de artistas locales como Díaz Burgos o Salvi y Bancos, junto a dominicanos como Farias Nardi y Fran Baez, dentro de la Mar de Arte. Pero ya centrándonos en el cine, van a ser siete magníficas noches en un espacio inigualable, como es ese patio del CIN que inaugurábamos el año pasado y en el que nos sumergeremos en la cultura dominicana junto antes del inicio de los conciertos de la Mar de Músicas. Una de las novedades también del año pasado y que ha venido para quedarse y para consolidarse el hacer ese cine antes y disfrutar así de los preparativos de esa Mar de Músicas. Repetimos por segundo año consecutivo dos de los grandes festivales de Cartagena para ofrecer a esta ciudad una muestra de la mejor música y el mejor cine producidos, en un intento de mostrar la íntima conexión existente entre las diversas disciplinas artísticas. Desde el Festival de Cine agradecemos, por tanto, que una edición más, la Mar de Músicas se haya querido contar con nuestra colaboración para elaborar el programa y hemos puesto todo nuestro interés y todo nuestro conocimiento para intentar hacer una edición, como el año pasado, realmente buena, interesante para toda la ciudad. Del mismo punto de vista de la actualidad que debe necesariamente la tradición, es de donde concebimos y arrancamos la edición de este año. El cine dominicano se origina a principios del siglo XX, pero en la última década ha desplegado una muestra de calidad excepcional que se ha visto reflejada en su ascendente proyección internacional y en su mayor presencia en los festivales de cine. Para poder ofrecer a nuestra ciudad una selección de lo mejor de esas producciones, capitaneadas por una nueva generación de jóvenes directores, el Festival de Cine de Cartagena ha contado con la inestimable colaboración de la Dirección General de Cine de la República Dominicana, hasta poder así seleccionar siete largometrajes que conforman la programación de la Mar de Cine de esta edición 2022. De esta forma volveremos a convertir el patio del Cine en una icónica sala de cine, unificando la historia de nuestra ciudad con la nostalgia de imagen de un cine de verano. En ese idílico escenario arrancamos el lunes 4 de julio y lo haremos, como no podía ser de otra manera, conectando con las raíces y las entrañas del país centroamericano que nos ocupa. La cinta aliborio nos envolverá en el realismo mágico propio de esas narraciones que mezclan magistralmente leyenda e historia. Para avivar esa sensación de hipnosis contaremos además con la presencia del director del FIL, Nino Martínez Sosa, que nos presentará esta historia potente que además es superaprima y fue estrenada en el Festival de Rotterdam. Al día siguiente, martes 5 de julio, la sugestión visual y fuerza volverán a ser las grandes protagonistas con la proyección de Candela, de Andrés Farías Citrón, que adapta la novela homónima y policiaca de rey Emanuel Andújar. Es esta una versión muy personal, capaz de ofrecernos tres planos estéticos diversos, donde el lenguaje literario ha sido sustituido por una explosión de imágenes en movimiento, una fiesta al fin y al cabo del lenguaje fílmico en todo su esplendor. El miércoles día 6 será el turno de exponer sin pudor la realidad social del país escogido y así la crudeza y las miserias de la infancia se mostrarán en mal paso, FIL considerado como el de mayor madurez de Héctor Manuel Valdés, y que en tan solo 80 minutos muestra sin censura la realidad social que se vive en el mercado binacional de Jimaní, ubicado entre la frontera de República Dominicana y Haití. El reflejo en la realidad continuará entonces sin abandonar el CIM, porque al día siguiente, jueves día 7, podremos disfrutar del especial tratamiento de la belleza con el que el director José María Cabral nos conquista a través de su película Hotel Coppelia, que narra uno de los capítulos históricos más trascendentes de la guerra civil del 65. La cinta representó a la República Dominicana en los Goyas del 2022. Y de la realidad viajaremos el lunes día 11 hasta la reflexión social acerca de temas como el clasicismo o el racismo, gracias a la película Miriam Miente, dirigida por la pareja formada por Natalia Cabral y Oriol Estrada. Esta cinta dominicana se situó dentro de la competición Carlo Vivari en la selección oficial de alcometrajes a concurso. Su protagonista, Dulce Rodríguez, fue aclamada por la prensa especializada internacional gracias a su brillante interpretación de una adolescente confundida. Y si la historia había venido siendo hasta ahora la gran protagonista, el martes día 12, lo será la memoria, la fiera y la fiesta de Laura Amelia Guzmán Israel Cárdenas, nos cuenta la historia de una actriz que ha de enfrentarse a su pasado para narrar su última película. Porque el ser humano ha de saber también quién fue para saber quién es ahora y encontrar también su identidad. Para cerrar esta fiesta de cine dominicano, volveremos a hacer gala de la interconexión existente entre todas las artes, sello que hace tiempo caracteriza al festival a la mar de músicas. Así proyectaremos el miércoles día 13 el film Papi, de la directora Noelia Quintero, basada en la rita homónima de la artista y escritora Rita Indiana, con cuya presencia contaremos también en la mar de letras. Y el universo y la capacidad de asombro infinitas de una niña protagonizarán esta cinta íntima y hermosa, que además terminará con una pieza musical compuesta y cantada por la propia Rita Indiana, y que supondrá un final excepcional coherente y adecuado para una película ubicada en un festival de carácter musical como es la mar de músicas. Historia, revolución, realismo mágico, justicia social o lenguajes icónicos que trascienden la literatura para conquistar la gran pantalla. Una muestra al fin y al cabo del mejor cine dominicano que podréis disfrutar próximamente en el patio del cine de nuestra ciudad. Invitamos a todos los cinéfilos, amantes del cine, a todos, bueno, evidentemente, a toda la carta ajena a que vengan este año una edición más a la mar de cine con nosotros.